Buenas noches a todos, bienvenidos un año más a un nuevo aniversario de la Peña madridista de Calanda Tomás Roncero. Tomás, desde que empecemos la andadura de esta peña, empecemos cinco años antes, pero luego hablando pensemos, ¿quién puede proyectarnos un poco más? Y vimos la figura de Tomás, alguien que lo vive, el madridismo, y dijimos, pues qué mejor que hermanarlo aquí y hablemos con él y él encantado, encantado de que contáramos con él, de que llevara su nombre a esta peña y nosotros encantamos con él porque cada año que lo llamamos, él está aquí como un clavo. Encantado de estar una vez más aquí, que juego en mi segunda casa ya, pues siempre estoy aquí y la verdad es que no me canso de venir. Y que dos días antes del aniversario de la Peña de Calanda, que le metamos tres al PSG, que todo el mundo lo ha hecho, que nos iban a pasar por encima, pues hay que reconocer que ha venido, pero vamos, bien no, inmejorable, o sea, la verdad es que ha sido un subidón de aire fresco que nos hacía falta y yo creo que se va a notar en el ambiente de la Peña hoy. La Peña va muy bien y allá vamos, pues eso, ocho años oficiales como Peña madridista Tomás Roncero y gracias a Dios, pues en un pueblo de 3.500 habitantes, pues tenemos ciento y pico socios y de momento seguimos ahí, uno que va, otro que viene y estamos contentos por ello porque la gente, pues, colabora, que es de lo que se trata, de poder juntarnos aquí a ver los días del partido, los partidos y luego, pues cuando hace falta hacer algún viaje a Madrid para ver el equipo, pues se va y sobre todo, pues para estos actos y poder traer a nuestro amigo Tomás, poder traer a algún veterano, a algún jugador y nada, acercar un poco el madridismo a la gente de aquí, del pueblo. Estamos siempre con el equipo, estamos siempre animando, independientemente de cómo vaya el resultado. Lo que ocurre es que como hay esa pasión, cuando el equipo va mal o cuando se pierde un partido que no esperas, lógicamente hay un bajón en Anímico, no puede decir que no pasa nada, claro que pasa, pero la gente nunca va a dar la espalda ni al Madrid ni al equipo, la gente es madridista para lo bueno y para lo malo, yo siempre digo que hay que estar a las duras y a las maduras, pero también yo creo que esto no ha acabado, que parece que el Madrid ya ha acabado, y si eliminamos al PSG y llega lejos en la Champions y no sé qué, la liamos otra vez con todos los años, ¿quién se va a acordar de la Copa? Es que es todo muy largo, vamos a ver cómo acaba, vamos a ver cómo acaba. ¡Suscríbete al canal!